Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre Binance P2P. Vamos a hablar sobre qué es Binance P2P, cuáles son las ventajas de usar Binance P2P y también cómo empezar a utilizar la plataforma de Binance P2P. Así que si te interesa este contenido, quédate hasta el final, te lo recomiendo. Suscríbete si aún no lo has hecho, no eres parte del canal aún. Suscríbete haciendo clic en el botón suscribirse, activando las notificaciones para que te enteres de próximos videos sobre Binance que vamos a estar subiendo muy pronto. También dale me gusta a este video y comenta qué tal te parece y qué opinión tienes sobre la plataforma de Binance P2P. Así que sin más preámbulo, vamos allá. ¿Qué es Binance P2P? Binance P2P es una plataforma creada a finales de 2018 para permitir las transacciones de Bitcoin de forma de P2P con monedas locales. Cuatro años después, la plataforma ahora permite hacer intercambios P2P con ocho criptomonedas, utilizando más de 50 monedas locales y más de 150 métodos de pago. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Binance P2P? Plataformas P2P hay muchísimas, pero Binance P2P destaca por estas razones principales que te dan mayor ventaja. Uno, cero comisiones de intercambio. Una de las mayores ventajas de Binance P2P es la ausencia de tarifas de intercambio como tal. Si bien muchas otras plataformas P2P cobran comisiones en Binance P2P, no tienes que preocuparte por eso, porque simplemente obtienes completamente por lo que estás pagando. Si compras un Bitcoin, un Bitcoin vas a obtener y vas a pagar exactamente lo que vale un Bitcoin en esa plataforma P2P de Binance. Dos, múltiples métodos de pago. Con más de 150 métodos de pago disponibles en Binance P2P, vas a estar seguro de que tu forma favorita de enviar y recibir dinero va a estar disponible para que completes tu operación en Binance P2P. Tres, transacciones sumamente rápidas. Los comerciantes P2P pueden configurar tus sustemporizadores de transacciones hasta en 15 minutos. Esto significa que puedes completar la operación en Binance P2P desde 15 minutos y menos inclusive. Cuatro, servicio de depósito en garantía. Como una de las varias medidas de seguridad, Binance P2P tiene un sistema de retención de los fondos que están involucrados en la transacción pendiente. Por lo tanto, este mecanismo evita incidentes o robos y estafas al agregar una capa mayor de seguridad a la transacción pendiente, lo que evita que actores malintencionados roben su dinero o criptomonedas sin completar su parte del trato. Para comenzar a utilizar Binance P2P, simplemente tienes que hacerte primero, si aún no la tienes, una cuenta en Binance, que es la casa de intercambio más grande del mundo. En la descripción de este video, justamente como estás pasándote en pantalla en estos momentos, vas a encontrar un enlace de referidos que te va a invitar a registrarte en Binance de manera gratuita totalmente, justamente dándole clic aquí. En la parte superior solamente das clic en registrar. Puedes registrarte tanto con tu número de teléfono, tu correo, tu cuenta de Apple o inclusive con tu cuenta de Google si la tienes, por supuesto. Vamos a, en este ejemplo, vamos a registrarnos con la cuenta de teléfono. Vamos a decir confirmar si estamos en el país en el cual seleccionas Binance y si no seleccionas el país en el cual te encuentras. Escribes tu correo electrónico o tu número de teléfono, dependiendo de qué opción te beneficie más y una contraseña. Aquí está mi código de referido. Simplemente acepta las condiciones y creas una cuenta en segundos. Luego solamente te quedará verificar tu identidad con teléfono inteligente es muchísimo más rápido porque tomarás solamente una fotografía de tu rostro y de tu documento de identidad para verificar que realmente es una persona de verdad y ya estarás en minutos en la plataforma de Binance. Y ya una vez estás en la plataforma de Binance ya registrado y con la sección iniciada simplemente tenemos que ir a comprar cripto y te va a aparecer seguramente la moneda con la que vas a comprar en tu país. Simplemente vas a ir aquí a comprar cripto. Puedes cambiar el idioma, por supuesto, en la parte superior puedes cambiar el idioma a español. Si quieres, yo lo voy a hacer. Y ahora con el idioma en español seleccionado podemos ir a comercio P2P y ya aquí es como se ve el entorno gráfico de la plataforma de Binance P2P. Bastante sencilla de entender, por supuesto. Aquí tenemos las órdenes que están para comprar, por ejemplo, en este caso USDT. Tenemos disponible venta de criptomonedas y compra también USDT, Bitcoin, BUSD, BNB, Ethereum, Doggy y DAI para comprar con yuan chino. Pero si vamos a buscarlo exactamente con mi moneda local vamos a elegir BES, que es mi moneda local y vamos a ver que se nos habilita SLP y Dash. Sabemos que USDT y BUSD son las monedas que están con paridad con el dólar. Y mi moneda local, que es el Bolívar aquí en Venezuela, bueno, BES, puedes elegir, por supuesto, puedes darte cuenta que hay muchísimas monedas locales, más de 50 monedas locales de diferentes países. La de Venezuela está allí, por supuesto, está el peso colombiano, peso mexicano, argentino, dólares, por supuesto, norteamericanos y muchas más. Ahora, tenemos aquí, como les estaba comentando, también los diferentes métodos de pago. Para, dependiendo del país, cambian los métodos de pago. En total hay más de 150 métodos de pago de todo el mundo. Aquí en Venezuela, bueno, por ejemplo, tenemos PagoMobile, tenemos el Banco Vanesco, Transferencia por Banco Venezuela, Mercantil, Banco Provincial, Western Union, tenemos Banca Amiga, Banca Aribe, BVA. Tenemos muchísimas diferentes tipos de plataformas, también de plataformas digitales que también podemos utilizar para hacer nuestra transacción. El procedimiento es bastante sencillo. Puedes ubicar aquí la, en este caso con USDT, podemos hacerlo con Bitcoin, la oferta que más te convenga para comprar Bitcoin y pagar tú con tu moneda local. Entonces, simplemente te voy a escoger la opción con el método de pago que te convenga. Yo voy a escoger con Transferencia aquí en Venezuela. Y vemos que esta es la mejor oferta y vemos que tienen un 97,14% de las ventas completadas con 136 órdenes. Mientras más órdenes en 30 días y el porcentaje de efectividad tenga este usuario, mejor puntuación va a tener y mejor confianza puede darse. Lo que yo recomiendo siempre es utilizar comerciantes verificados que tienen este tilde amarillo, este cheque amarillo, para poder estar un poquito más seguro de que toda la operación va a salir correctamente bien. Ya solamente quedaría dar clic en Comprar BTC, elegir la cantidad que queremos comprar en Bolívares de Bitcoin y ya estaría completado el proceso para hacer luego el depósito en la cuenta bancaria de la persona que está vendiendo los Bitcoin. En el caso de la venta, cuando vas a vender una criptomoneda que ya tienes aquí en Binance, en tu billetera de fondos, simplemente vas a elegir la opción que mejor esté pagando esa criptomoneda. En este caso vamos a vender USDT. Vamos a darle clic en Vender USDT y vemos que tiene un límite disponible de 3,105 dólares que está dispuesto a comprar a cualquier persona que los tenga completos. Pero yo también si quiero, puedo vender 20 USDT. Aquí me dice que la cantidad mínima son 2,000. Entonces eso harían aproximadamente unos 1,000 dólares. Y vamos a obtener esta cantidad en Bolívares. Si queríamos hacer ese procedimiento, simplemente damos Vender. Se nos va a abrir el chat que vas a ver en pantalla justamente y vas a intercambiar opinión con el comprador para completar la operación. Simplemente quedaría esperar que él te deposite el dinero en tu cuenta bancaria o en el método de pago que tú escogiste para luego liberar los fondos que estarán congelados en custodia. Como dije anteriormente en el principio del video, Binance tiene un sistema de custodia en el cual mantiene los fondos congelados hasta que el comprador, en este caso, de tus dólares o de tus criptomonedas haga el depósito en el banco y ya de luego tú liberas. Eso lo puedes hacer con Bitcoin, con BUSD, por ejemplo. Con BNB también puedes hacerlo, la criptomoneda de Binance. Vemos que hay muchísimas órdenes, bastante gente verificada aquí. También puedes filtrar que solamente quieras ver a los comerciantes verificados justamente en la parte superior. Y así de fácil es comprar criptomonedas con tu moneda local en el método de pago que mejor te convenga. Dependiendo del método de pago también puedes ver oportunidades de hacer arbitraje aquí en esta plataforma de Binance P2P y multiplicar tus ingresos aquí solamente con Binance P2P porque recuerda que no hay comisiones, cero comisiones. Las transacciones son rápidas dependiendo de la efectividad del comprador o el vendedor y la efectividad y la cantidad de órdenes puede ser que sea un comprador o un vendedor sumamente rápido. Por lo tanto, las órdenes se completen en minutos. Y te invito también, te doy este tip bastante bueno en que si vas a comprar dólares aquí en esta plataforma de Binance P2P es recomendable hacer compras de mayor de 100 dólares. 100 USDT ¿Por qué? Porque los precios son mejores tanto en la compra como en la venta de criptomonedas en este caso USDT las ofertas se mejoran si haces ofertas de mayor por ejemplo, en este caso este vendedor de USDT tiene la oferta en 5,68 pero este que está aquí abajo puede tener un límite un poco más bajo puede venderte apenas desde 20 dólares y tiene el precio de la criptomoneda un poco más alto por lo tanto conviene mantener comprar grandes volúmenes de criptomoneda en este caso más de 100 dólares para que puedas aprovechar ofertas porque estas personas mueven cantidades grandes de USDT o en este caso y puedes beneficiarte al comprar más de 100 dólares así que te invito a que consideres esta opción por supuesto no es consejo de inversión pero es una invitación que te hago para que consideres si realmente te conviene hacer esa inversión de comprar criptomonedas con más de 100 dólares para que aproveches estas ofertas y en Tenerfono Inteligente tienes también la posibilidad de hacer trading en el mercado P2P de Binance y hay diferentes formas de ingresar en mi caso yo tengo Binance P2P predeterminado como un acceso directo justamente aquí donde estás viendo en este momento pero también Binance te lo deja también un acceso directo más grande que dice P2P Trading y solamente porque te queda hacer clic allí si hay ninguna de estas dos opciones las tienes disponible en tu versión de Binance en tu teléfono inteligente simplemente haz clic en más y vas bajando hasta el apartado de Trade y vas a ver P2P disponible allí para que lo uses en el caso voy a utilizar P2P Trading directamente y ya de una vez puedes ubicar el entorno principal para comprar y vender criptomonedas con tu moneda local en la parte superior simplemente puedes tocar para seleccionar tu moneda local o la que quieras utilizar hay muchísimas monedas locales que puedes utilizar ordenadas alfabéticamente por supuesto y si no está rápidamente la puedes encontrar rápidamente puedes ubicarla buscándola con este buscador bastante sencillo en la parte inferior luego puedes encontrar aquí el cintillo donde tienen las diferentes criptomonedas entre UST Bitcoin BUSD BNB Ethereum SLP DAI y Dash los métodos de pago también están disponibles más de 150 métodos de pago repartidos por las diferentes monedas locales en mi caso tengo estos disponibles en mi país y luego solamente quedaría encontrar la opción que mejor me convenga con el método de pago que seleccione para ubicar rápidamente una oferta que me convenga y también podemos usar el filtro para encontrar más rápidamente quiero recalcar que la versión de Binance P2P en la aplicación para teléfonos inteligentes es bastante sencilla de usar y es mi preferida por supuesto tú puedes utilizar también la versión que mejor te convenga entre la versión de Android y iOS o la versión de escritorio para computadoras en la versión de teléfonos inteligentes también vas a ubicar la posibilidad de que es lo más recomendado hacer transacciones con comerciantes verificados realmente los que tienen ya el visto dorado el visto bueno dorado de Binance y bien eso es todo lo que tengo que comentarte sobre Binance P2P que es un método bastante rápido para poder comprar criptomonedas con tu moneda local en este caso con bolívares puedes hacerlo con peso colombiano con peso argentino con mexicano puedes utilizar las monedas de cualquier país prácticamente más de 55 monedas locales con más de 150 métodos de pago tienes una forma de poder vender y comprar tus criptomonedas de forma rápida sumamente rápida con servicio de custodia de criptomonedas y lo más importante cero comisiones en la plataforma así que bien espero que consideres usar esta forma de hacer trading bastante interesante por supuesto también te recuerdo que si aún no estás suscrito a este canal suscríbete haciendo clic en el botón suscribirse el enlace para registrarse en Binance lo tienes aquí debajo en la descripción de este video en el primer comentario fijado por supuesto también te invito a darle me gusta al video si realmente te gustó y comenta qué tal te parece o si has utilizado la plataforma Binance P2P así que bien muchísimas gracias por ver un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos